Gabriel González es DJ Gatomix Sin días, muero de soles No, debuche la estuda No, 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 no Me muero Consentimiento Patria, poder Estoy muy triste en mi cuarto Se nos acabó el camino Bordeando por el dolor estoy arrepentida ¿Dónde quedó nuestro amor? Hoy no puedo, les quiero que seas feliz ¿Dónde estarás mi amor? Nadie más que tú Nadie más que tú Nadie más que tú Y vivamos eso Solo tú sabes amar ¿Cómo? ¿Qué cosa es amar? Levanta la mano para que te vean Levanta la mano Levanta la mano para que te vean Levanta la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Me encuentro en el baile y descubro Ella baila con otro Sando otro Queda de mí Tengo poca plata Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar Mozo, moviendo la cintura Desesperado, desesperado, mi amor Si te veo y yo te siento, moriría, moriría Desesperado Y no me importa nada, porque no quiero nada Como yo Desde el primer día supe que te amaba Aunque sé que nunca nunca ni que la solos nada Yo solo quiero sentir nada Y aprender cómo duerme Y tengo ya que tenerte Y tengo ya que tenerte Ya no quiero a ti volver Lo que más quiero yo Sin saber que te despegó Sé que llorarán los ojos al amor Y no sé de la ilusión Combatiendo en todo el tiempo No voló Para los dos Siento alabando Espérame, mi amor Fues que mi vida Fues que mi pasión Y también fuiste mi mejor canción Pero perdiste Fues que mi orgullo Fues que mi verdad Es una mentira Es una mentira No me queda ya más Cuando te oí Lo chiste Te felicitaré Cuando se quiere Y a recordar Y a recordar Después de mi vida Hoy es traicionera Que yo me muero Pa' que baile mi gente Mi gente, gente Cuando se quiere Como te piso No puedo ahora olvidarte Y a la comadre 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 Y tú ya me has tenido amor Muérdate Mi pobre don de la fe Te has olvidado Se va a morir Tengo razón Música 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 Contra la sabrosura Música Ha inventado la gente Esta de adorar Adorar Un poquito mejor Chivete Música Música Yo quiero saber en esa noche ¿Dónde están los solteros? Una bulla Música Y los que quieren ser solteros También arriba esa mano Dice Te pido que me miras Música Música Un poquito más Y mirarte con este día Música Cumbia Música Música Eres tú la dueña de mi vida Solo para mi Pero que espero con tu hermana Si te asco Yo me marcho Me borro Llamar a su Es mucho amor Música 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 Y pensabas que yo te iba a perder Querías verme sufrir, feliz y alegría ¡Qué papel quemado! Vengo aquí para que no existiera más el amor Podré llorar Tenía veinte años Podrías empezar de avanza, me quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!